El órgano de fiscalización superior del Estado de Puebla en la actualidad se mantiene entre las 10 instituciones que trabajan apegadas a la ley y en el buen cuidado de los recursos en los diferentes estados. Así lo dio a conocer David Villanueva Lomelí, titular del organismo en la entidad, quien dijo que la vigilancia y el trabajo en los temas de fiscalización son de suma importancia para abatir la corrupción. El funcionario estatal detalló que de manera coordinada en el trabajo del Congreso del Estado, las diferentes dependencias y los 217 municipios se han logrado tener una buena respuesta en los procesos de innovación en la fiscalización pública, lo que va ayudando a mejorar estas acciones. En su momento, el gobernador del Estado indicó que su administración ha velado para combatir la corrupción y trabajar en los temas de fiscalización es de suma importancia, ya que dijo que se evitará a toda costa que la impunidad y se den mejores trabajos y respuestas ante las demandas ciudadanas. Para puntual informó Gabriela García Guzmán.